Buen día mis queridos amigos, hoy jueves 6 de mayo, el regente es Júpiter, el quinto planeta del sistema solar y uno de los más brillantes y efectivos, porque su carga energética levanta los ánimos y ese deseo de luchar y de triunfar aparte de lo anterior, el sol avanza hacia Saturno y esto es bueno, porque no solo debemos mantener la voluntad de ganar sino tener en cuenta esa importancia y la voluntad de prepararse para ganar, eso es lo que marca la diferencia entre los fracasados y los triunfadores los nativos más favorecidos laboralmente serán aquellos que pertenecen al elemento aire, Géminis, Libra y Acuario dice un viejo poema que el amor es una turbación en el juicio, en la adversidad y flaqueza y también en la alegría y tristeza y placer y sacrificio, es cierto, el amor es una mezcla de todo pero hoy Venus hará su papel como planeta del amor, la belleza y la sensualidad y también la fertilidad que se requiere hoy para triunfar, el amor simplemente desearlo y decidirse a alcanzarlo sentimentalmente los nativos más favorecidos hoy serán los del elemento agua, Cáncer, Escorpio y Pisces veamos a continuación cuál es ese mensaje de los astros Aries, hoy la alineación planetaria entre Mercurio y Neptuno me dice a mí que la mayoría de estos nativos debieran comprometerse más con la parte laboral últimamente se agobia y se estresa con mucha facilidad además más orden, más organización diaria como fruto, mejor rendimiento económico el amor es algo que debe de alimentarse cada día, debe de cuidarse y protegerse no sólo de pan vive el hombre y en este caso no sólo el trabajo es importante la familia también debe tener un espacio en sus vidas Tauro, los problemas económicos no deben solucionarlos a través de préstamos sino más bien buscando nuevas fuentes de ingresos, un trabajo extra o cambiando esas estrategias que tienen para obtener nuevas entradas financieras pero el problema no sería el dinero el origen de dicha situación obedece a esa invasión de energías negativas que los tienen acorralados, el dinero ha fluido pero esas malas energías hacen que se escape como el agua entre los dedos en el amor los solteros tendrán algunas opciones mientras que los casados pues ellos deben evitar tentaciones hombres y mujeres Géminis, la mayoría de estos nativos regidos por Mercurio a cambio de protestar debieran de relajarse porque en materia económica les ha ido bien el problema es que a algunos les gusta llamar la atención y a otros les gusta es quejarse mal de la cuenta en el amor algunos pocos podrían conocer hoy el rostro de la traición y no propiamente por parte de la pareja, no sino de otra persona que están frecuentando con fines meramente sexuales mucho cuidado con lo que están haciendo cáncer hoy ese carácter impulsivo e irrasible que manejan algunos de estos nativos pudiera darle serios problemas en el trabajo o con los asociados y la verdad es que de acuerdo a esa posición de la luna que los rige no tienen motivos de peso para actuar así sería mejor que se controlaran y que agradecieran a Dios lo que a diario les prodiga reflexionen en ello y se darán cuenta en el amor Benu les está apoyando pero lamentablemente la chacra del amor está bloqueada y eso crea el caos Leo el sol es el regente del signo y ha recibido hoy en su casa zodiacal a Tauro esto proporciona dinamismo pero ese factor hay que saberlo utilizar porque en algunos casos la tendencia es gastar sin control de una manera impulsiva y en muchos casos por aparentar para el amor la noche pudiera ser espectacular pero solo para los que no se encuentren en conflicto o a las puertas de una ruptura definitiva llámeme si tienen problemas y no descuiden la salud a nivel gástrico Virgo las finanzas empiezan a fluir de mejor manera pero deben de seguir alejados de esa manía de gastar lo que aún no han recibido lo que cuenta es lo que se tenga realmente a la mano todo lo anterior será otra energía de Marte y el sol en línea en la parte afectiva la mayoría deben de tratar de estar en calma ante el cambio de ánimo a raíz de algunos tropiezos y comentarios externos ver para creer y eso es lo que deben de hacer investigar antes de juzgar Libra ese magnetismo que les prodiga Venus no solo le sirve ahí en el área sentimental no sino además en las finanzas por eso es que hoy no se descarta que algunos reciban ofertas para formar una pequeña sociedad comercial si hay dinero y las chacras están equilibradas adelante pero eso sí deben de evitar hacer tratos comerciales con aquellas personas que llegarían a último momento en el amor no entiendo por qué les cuesta tanto entregarse ser tiernos ser amables y valorar un poco más a la pareja Scorpio hoy gracias a ese influjo lunar alguno de estos nativos encontrarán el camino hacia el éxito hay de momento pequeñas obstrucciones en el área financiera pero en la tarde se irán disipando en el amor y a causa de los enfermizos celos pudieran pasar por un mal momento que los llenará de dudas pero ya saben que si la incertidumbre les agobia pueden hacer una llamada a nivel de la salud de vez en cuando les convendría hacer su rutina de ejercicios y escuchar música clásica ojalá Sagitario Saturno y el Sol hacen una línea y esto afectaría de alguna forma los intereses financieros de muchos de estos nativos aunque solo para aquellos que estén infectados de energías negativas de otra parte hoy ahí en el sitio de trabajo deben de medir sus palabras si se alteran ante un posible reclamo perderían igualmente en el amor las palabras deben de ser claras y precisas porque actuar de forma irascible solo les conduciría a una disputa sin sentido con su pareja Capricornio hoy para algunos de estos nativos que están regidos por Saturno pues las iniciativas y el talento pudieran hacerlos merecedores de un reconocimiento no creo que sea dinero pero si un posible ascenso o cambio de empresa en el área financiera no solo para ustedes sino a un nivel global se aproxima una crisis que se pudiera evitar actuando desde ya en el amor ciertos comentarios que llegaron al oído de la pareja crearán momentos de tensión al reclamarles Acuario Plutón ha entrado en la casa zodiacal de Aries y esta es una configuración astrológica que les pudiera llevar a creer en sus instintos en las capacidades y el talento que tienen es decir recuperarán la fe que tenían perdida frente al éxito laboral ya les había hecho una advertencia que era cuestión de esperar un poco es posible que en el amor algunos los sorprendan con un reclamo en torno a la fidelidad no se estresen dejen hablar a la pareja y conserven sí una buena actitud Pisces hoy una excelente estrella a las que todos llamamos sol les acompañará y hará posible que cualquier intento por salir adelante sea fructífero en un futuro no muy lejano posiblemente logren ubicarse mejor laboralmente todo es posible incluso que en el área del amor que últimamente ha estado tan saturado de conflictos y de inconvenientes y de celos si tienen fe todo lo que sueñan lo podrán cristalizar cualquier dolor de los miembros inferiores les pudiera brindar una alerta mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros en nuestro programa en el día de hoy les quiero recordar visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube suscribirse mi página web www.albertorroy.com y también me hallan en instagram me despido deseando que en nuestros hogares reine la paz reine la armonía y que reine la felicidad Dios los bendiga gracias